Las mejores guitarras acústicas baratas. ¡Vamos a verlo! Bueno, no hay un día que pase en el cual alguien me escriba Oye, Aitorepas, ¿me puedes decir cuáles son las mejores guitarras acústicas en relación calidad-precio-baratitas? O me dicen Oye, quiero empezar a tocar con la guitarra acústica. ¿Qué guitarra me recomiendas? En este vídeo vamos a ver las tres mejores guitarras acústicas por menos de 500 euros que además te van a sorprender. ¿Por qué? Porque no son las típicas guitarras con la marca generalista, sino que vamos con unas guitarras con una marca un poquito más pequeña en la cual te va a ofrecer unos resultados y unas calidades de materiales muy buenos. Así que vamos a empezar con la primera y quédate hasta el final del vídeo porque la última es la mejor. Bueno, ya tenemos las gafas puestas porque vamos a ver las especificaciones técnicas de la primera guitarra, que es una guitarra muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque desde la marca Larry Carton, no sé si conoces esta marca. A mí es una marca de guitarras que me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque en relación calidad-precio están muy, muy bien. No obstante, te voy a dejar abajo en la descripción los enlaces de nuestra tienda de confianza donde vas a poder encontrar todas estas guitaras que vamos a hablar en este vídeo. En concreto vamos con la Larry Carton A4 GVS. Es un modelo de guitarra acústica muy interesante porque es tipo Grand Auditorium. Si te fijas la forma, es una forma como muy ahuevada. En la cual tiene una gran resonancia y una buena calidad de sonido. Tiene además Cut Away, en el cual puedes meter a partir del traste 12 todo lo que son la mano para poder acceder a los trastes más altos. Los aros y el fondo es de caoba. La tapa de pícea tostada maciza, el mástil es de caoba. El diapasón de palisandro tiene 20 trastes. Y la cejilla es de hueso, además de la selleta de hueso. Y una cosa interesante que tiene esta guitarra es que tiene un micrófono de condensador metido en lo que es el cuerpo de la guitarra y además una pastilla piezo bajo la selleta en el cual puedes sacarle lo que es el sonido de la guitarra a través de lo que es el cable y poder enchufarte donde tú quieras. Por si haces conciertos y todas estas cosas, esta guitarra está muy bien. El precio de esta guitarra, unos 485 euros. Puedes mirarla aquí abajo. Vamos con la guitarra número 2. Bueno, la segunda guitarra que traemos al canal es de la marca Framus, en concreto esta marca de guitarras. Pero vamos a ir con una guitarra muy complejica, muy interesante, porque a mí ya sabéis que me gustan muchísimo lo que son las guitarras tipo parlor, ¿vale? Tipo pequeñitas y así. Y hay una Framus Legacy FP14 Parlor muy interesante. Te voy a dejar el enlace en la descripción por si le quieres echar un vistazo. La forma del cuerpo es parlor, una escala de 628 milímetros. La tapa de pícea y de sitka maciza. Aros y fondo de caoba, el binding de caray con decoración negro y marfil negro, el mástiles de caoba y el de apasones de palisandro indio oriental. Si te fijas, esta guitarra tiene unos bindings y unos acabados mucho más elaborados que por ejemplo la guitarra anterior que hemos visto. ¿Y por qué? Porque Framus, al tener una marca un poco más reconocida que Larry Carlton, se puede permitir el lujo de meter unos acabados más premium en unos precios que te van a sorprender, porque es increíble. Además tiene una pastilla piezo Fishman Sonicorer y un preamplificador Fishman Isis, con sus controles de volumen, afinador, graves, agudos y todas estas cosas. Las selletas de hueso y las cejillas de hueso. Y el puente es de palisandro indio. Y además esta guitarra con el tipo parlor puedes meterle un calibre de cuerdas inferior y suena un poquito más ahí nasal al estilo del Delta Blues que en tanto nos gusta. El precio de esta guitarra ronda los 285 euros. Abajo en la descripción tienes el enlace. Vamos a ver un poco cómo suenan las guitarras tipo Framus. ¿Veis qué sonoridad? Para 300 euros, eh. Muy, muy chula esta guitarra. Suscríbete a Itorepas Guitar y echa tu like y ponme abajo en comentarios qué es lo que te está pareciendo. Y ahora sí, vamos con la top de guitarras baratitas, acústicas y con buena relación calidad-precio. ¿Cuál será? Pues sí señor, no podríamos hablar de guitarras acústicas sin lo que son las guitarras Ovation. En concreto, esta es una gama alta de Ovation y ahora te voy a explicar la que he elegido para este vídeo. Yo soy artista de Ovation y tengo esta marca de guitarras que suelo utilizar en mis conciertos. Es una marca de guitarras muy diferente a lo que estamos acostumbrados, con unos previos muy interesantes y unos acabados completamente diferentes a lo que es una guitarra acústica. ¿Veis cómo suena? Además tiene aquí el mejillón, eh. Muy interesante las guitarras Ovation. Y te traigo una guitarra que por menos de 500€ puedes conseguir esta marca de guitarras. En concreto, estamos hablando del modelo Celebrity Elite CE48RRG. ¿De acuerdo? Que además es de color rojito, por si te gusta este rollete. Que vale menos de 500€. Tienes abajo en la descripción el enlace por si le quieres echar un vistazo. Y las maderas son de tapa de picea maciza, el mástil es de caoba. Y esta guitarra lleva cutaway para que puedas acceder bien a los trastes más pequeños. Con la tapa de picea maciza, una boca múltiple con diferentes agujeros, como puedes ver por aquí. Un mástil de caoba y el diapasón y el puente de Obancol. La longitud de escala es de 643mm, tiene 23 trastes y tiene una pastilla Ovation Slimline y un preamplificador OP4CT con afinador integrado. El acabado es Ruby Red y tiene unos refuerzos en X optimizados. Ya ves que es una guitarra muy interesante que rompe un poco y es un poco disruptiva con respecto a lo que son las guitarras acústicas. Pero ofrece todo lo que es la calidad de una guitarra acústica más estos previos que son tan interesantes. No obstante te voy a dejar por aquí arriba por si le quieres echar un vistazo a cuando hicimos la prueba de lo que es el previo con esta guitarra para que puedas ver un poco como suena. Ya sabes que abajo en la descripción vas a tener todo lo que son los enlaces a las guitarras que hemos hablado aquí en Aitor Epas Guitar y aquí arriba te dejo nuestro curso de guitarra eléctrica por si le quieres echar un vistazo. Y en la descripción una masterclass con los tres errores de los guitarristas autodidactas que te impiden progresar. Así que si te ha gustado este vídeo ya sabes echa tu un like, suscríbete a Aitor Epas Guitar y ponme abajo en comentarios que te ha parecido todo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Aitor Epas Guitar Suscríbete primo chico, que gratis, no me seas bandolero, anda. Aitor Epas Guitar